¿Cómo estás? Me encanta verte. Gracias a mí también. Laura, eres la cubanaza de la serie española Entrevías de Netflix. Cuéntame, ¿cómo llegaste ahí? Pues por un casting. Me enviaron un casting. Yo estaba viviendo en México en ese momento y nada, pues me lo gané. Y llegué a la serie y nada, pues me vine a hacerla y aquí estoy. Laura, ¿qué significa para ti poder trabajar con actores como José Coronado, Luis Saheras? Porque son primerísimos actores. Sí, sí, sí. Ha sido maravilloso. Son grandísimos actores aquí, aún aquí y en todo el mundo. Muy conocidos y excelentes profesionales y nada, pues una maravilla. Una suerte tremenda. Una gozada, como dicen aquí. Laura, ¿nos puedes contar alguna anécdota simpática que te haya ocurrido mientras grababan la serie? No sé. Bueno, antes me dijiste, piensa en eso, pero me estaba acordando, creo que fue justo el primer día y es una anécdota que tiene que ver con el que hace de mi hijo, con Felipe, que se llama Nelson en la historia. Y es que comenzamos a rodar en plena pandemia. O sea, todavía no había terminado del todo. Entonces, bueno, sí, es que ha terminado. Entonces, él llegó a España y nadie lo podía ver hasta que no se hicieran las pruebas. Y la gente del equipo y todo el mundo dijeron que no, que mejor que no se encontraran. Pero el pobre chico, pues llegó el día de su cumpleaños. Y como teníamos amigos en común, colombianos, pues ya nos habíamos conectados ya antes. Y yo le dije, oye, no, tú no vas a pasar tu cumpleaños solo. Veinte y nos encontramos. Entonces, nos fuimos a tomar algo. Y al otro día era su primer día, ¿no? Entonces, nos fuimos a tomar algo. Yo le llevé, le dije lentejas que había hecho en mi casa. Le soplé una vela con un dulcecito que había. Bueno, una cosa muy precaria. Pero por lo menos lo acompañé. Lo recibí, ¿no? Y al otro día, él llegó y, bueno, primer día de ensayo, no sé qué, se desmayó. Y todos, ¡ah! ¿Qué le pasa? Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hace de tu hijo? Se desmayó. Y yo, ¿cómo? Y cuando ya, bueno, hola, encantada. No podíamos decir que nos habíamos visto el día anterior porque, imagínate, la producción nos mataba. Así que aquella fue una escena muy buena, muy buena, muy simpática, muy divertida, que luego ya lo contamos con el tiempo. Y, bueno, y hoy por ahí es un gran amigo, un gran amigo. Laura, y justo hablando de Colombia, tú has hecho una carrera muy larga en Colombia. ¿Cómo ha sido para ti, siendo cubana, poder tener tanto trabajo en Colombia? Bueno, maravilloso, la verdad. Colombia es un país que me recibió muy bien y donde he tenido la suerte de tener grandes personajes y producciones muy buenas. Bueno, adoro Colombia, estoy súper agradecida. Y la verdad es que, bueno, para mí, llevo dando tumbos muchos años. Yo llevo trabajando de lugar en lugar. Pero Colombia fue un gran momento, ha sido un gran momento de mi vida y de mi carrera. Y amo Colombia. Y para mí ha sido una suerte tremenda. Ahora mismo estás en España. Cuéntame, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tiene Laura Ramos? Bueno, todavía no tengo nada seguro. Todavía seguro no tengo nada. Pero, bueno, hay un par de cosas ahí que se vislumbran. Vamos a ver si es posible y, bueno, ya les podré contar más adelante. Ahora mismo, concreto, concreto, nada. Estábamos preparando un taller de actuación con Carlos Elbrán, que está por aquí de visita en estos tiempos. Estábamos aprovechando para hacerlo juntos, que ha sido siempre mi gran maestro. Y, bueno, ahí estamos. Y ya sabes, castings, espera, no se sabe. Ya sabes cómo es esto. Sí, señor. Pero muy contento con el resultado de la serie, que está siendo una locura. O sea, una locura. Laura, ¿en Cuba se ve la serie? Sí, sí, en el paquete ya, ya la tienen en el paquete. Ya se está viendo desde el primer capítulo ya. Se está viendo desde el primer capítulo. ¿Tiene segunda temporada? Tiene segunda temporada, que Netflix debe lanzar, creo que en noviembre. Lo que pasa es que Telecinco lanzó la serie, o sea, la serie de Telecinco para Netflix. Y Telecinco la lanzó completa, o sea, en abierto, ¿no? Las dos temporadas. Y Netflix tiene ahora la primera y luego pasarán la segunda, creo que en noviembre. Pero sí, tenemos dos temporadas y con la posibilidad de que haya una tercera, pero todavía no lo he confirmado. Eso, eso me gusta. Qué rico, porque yo estoy súper enganchada también con la serie. Ah, ya la está viendo. Sí, y además me encanta el trabajo que estás haciendo, cubanaza hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Un besote para ti y muchísimos éxitos. Gracias, mi amor. Besito grande y besos para todo, para todo el público. Gracias por la entrevista.